Regresan a clase 25 millones de alumnos de educación básica en todo el país. Hayan 115 migrantes en un tráiler en Veracruz, en condiciones deplorables, por lo cual recibieron atención, dijo una fuente del gobierno de Veracruz. El IMSS en Acapulco, Guerrero, informó que un joven de 21 años de edad, padre de familia y originario de la región de la montaña, salvó la vida de cuatro personas y mejoró la de dos al donar sus órganos. Esta acción lo convierte en el primer donador de corazón del 2017 en el estado de Guerrero. Vigilaron en Ciudad de México 17 mil policías el regreso a clases para 1 millón 700 mil alumnos, dio a conocer Secretaría de Seguridad Pública. Este lunes se presentará ambiente muy caluroso, con temperaturas que pueden superar los 40 grados centígrados en 10 estados de la República Mexicana, informó el Servicio Meteorológico Nacional.